hola cómo están espero que se encuentren bien aquí voy a estar colocando esta cinta decorativa a los envases del café y del azúcar para que se vean un poquito diferentes suscríbete al canal aquí voy a proceder a colocarle la cinta decorativa a todo alrededor le voy a dar unos ligeros puntos con la goma caliente y 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 Aquí voy a colocar este estante que conseguí en la tienda de segunda, bien bonito, y encima de él voy a estar colocando unos envases de cristal, este tiene galletas, también voy a estar colocando otro más, poniéndole este postre. Gracias por ver el video. Y también voy a estar colocando este, y le voy a estar poniendo más o menos. Le voy a agregar este pajarito que lo estuve comprando en la tienda del Dollar Tree. También voy a estar colocando este cuadrito que lo conseguí allá, estuve colocando velcro en la parte de atrás y en la pared para poderlo colgar. Aquí arriba, debajo de los gabinetes, estuve colocando estas luces para que se ilumine esa área. También voy a poner esta base, la conseguí en la tienda de segunda y las flores en la tienda del Dollar Tree, para que le de ese toque primaveral. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y así quedó la estación de café para esta primavera. Espero que le haya gustado. Si fue así, no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse al canal y compartir el video con sus amistades y familiares. ¡Gracias! Y nos vemos en la próxima.